Si vas a aplicar al IPN en este 2025 a la primera convocatoria, te invito a un evento privado y secreto donde conocerás los temas que se van a preguntar en este examen. Así es, y será completamente gratis y veremos todos los temas de matemáticas, español, física, química, biología, historia y también inglés. Este evento será el día sábado 12 de octubre en punto de las 10 de la mañana y terminaríamos hasta la 1 de la tarde. Y si quieres saber dónde será esta clase súper secreta, solamente ingresa a mi perfil, pícale al alas externo que aparece ahí y también te vas a registrar a un formulario que aparecerá en esa página. Y adivina qué, por correo electrónico te vamos a enviar el enlace secreto para que puedas ingresar a este evento. Y también ahí vas a conocer los horarios, los temas y los maestros que van a participar durante esta clase secreta. Queremos que personas tan importantes como tú conozcan los secretos del examen del IPN en esta clase privada. Así que únete y nos vemos este sábado.